este es el bebé y los tenedores bebé bebé por ahí ahí este para para él le encanta, mira yo lo voy poniendo ahí para no para, para, para no no ¿no quieres? pero ya es eso lo gusta para para andare hacia la mesa Ángel y Kevin a la mesa para mejorar las sillas lo es para daddy ¿Dónde están? ¡Ya están sus pasteles! ¡Dale las cucharas! ¡Ya no van a botar todo en mi gajera! ¡Esto es Angelo! ¡Pero mira! ¡Pero mira!